Pero tío, ¿no ibas a grabar conmigo? Sí, mañana, mañana Mañana es hoy, ya No, pues pasado mañana Pero pasado mañana es hoy, ya Pues pasado del pasado mañana Mira, estoy enferma Mira, que huelen mal, lúchate, que huelen mal Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en La Bloss Y hoy, ya que no sabéis qué vamos a hacer Voy a espiar en la casa de Kiran 24 horas, así que lo voy a llamar Voy a ver si está en casa Y si no está en casa, me cuelo Y si está en casa, pues me cuelo igual y me escondo Para que no me vea Así que vamos a llamarlo ¿Qué pasa tío, que estoy en medio de un vídeo? ¿Que estás en medio de un vídeo? Estoy grabando tío Pero tío, pero está en casa, ¿no? Sí, claro que está Vale, vale, bueno, pues te dejo Cuando termine ya me avisa, ¿vale? Vale, gracias Adiós 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 Uy, 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 uy Vamos a entrar, vamos a entrar Uy, está ahí, está ahí Está ahí grabando Pero mentir, no está grabando Si no habla ni nada Si no habla Vale, vale, por aquí, por aquí Sí, sí, dispara, dispara, corre Sí, sí, sí Sí, pero bueno Le dije a Tina que estaba grabando Pero estamos aquí jugando un poco, sí Ala, tío, me ha engañado Vale, 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 vale No le digo nada, no le digo nada, Duki, seguimos jugando ¡Ah! Me ha engañado No, no, no Qué fuerte Rum, 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 rum ¿Este tío está ahí enganchado? Mira, 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 mira Uy, bueno, Duki, voy a coger una botella de agua, ¿vale? Que tengo muchísima sed Venga, 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 venga Venga, venga Tiritiri Aquí, aquí, esto para mí Ya volví, Duki Voy a encontrar el baño ¿Eh? ¿Qué ha pasado alguien por detrás, dices? ¿Qué has visto por la cámara? ¿Alguien caminar por detrás mío? ¿Qué dices? Sí, hombre, ¿cómo va a ver alguien caminando por detrás mío? ¿Hola? ¡Hola! Duki, no me asustes, eh Duki, por favor, no me asustes Es imposible que caminase alguien por detrás mío Sí, claro Claro, se acerca Halloween y me quiere hacer una broma, ¿no? Pues no, pues no me la creo No, no me la creo Uy, espera Que hay un segundo, Duki ¿Hola? ¡Hola! Y me parece escuchar a mi algo Uy, uy, pero para Me parece escuchar algo ¡Duki, tengo miedo, Duki! ¡Ven a mi casa! Sí No, no, Duki, no venga ¿Yo qué sé? Es que estoy escuchando ruidos Y entre que tú me has dicho que has visto Y estoy escuchando ruidos Pues tengo miedo ¿Vienes? No, 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 no Venga, vente, vente cuando puedas, ¿vale? Acabamos las partidas y te vienes Ay, no, que se va a ver Vale, vale, bueno, voy al baño Venga, ahora, voy al baño Madre mía, ¿pero quién puede estar en mi casa colado? Si es que no hay nadie En mi casa es pequeñita Tiene el baño abierto Para que cuando haga caca Se entre en la bañera, tío En la que ya da cuarto Aquí está haciendo caca ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¿Sí que tenía que desatascar? ¡Ostras, que peste! Vamos a ver Uy Pero ¿Pero quién acaba de decir ¡Ostras, que peste! ¿Hola? ¿Pero quién está ahí? No puede ser ¡Duki, quiero que haya alguien en mi casa oficialmente! Sí He ido al baño Me he tirado un pedamen enorme Como el que se tiró Tina En Andorra Y de repente he escuchado ¡Pero qué peste! ¡No, no, no! Real He escuchado que decían ¡Pero qué peste en mi casa! Y no hay nadie ¡Ostras, tú que me vas a liar! Sí, pues es que no hay nadie Es que ya he mirado Ya he mirado por todos los sitios Solo me falta mirar en la cuna del bebé ¡Oh, no! En la cuna del bebé, ¿no? Solo me falta la cuna del bebé Ya he mirado en todos los sitios ¡Claro! Vale, pues miro y vuelvo, ¿vale? Miro y vuelvo ¡Hola! ¡Hola! Es que no hay nadie ¡Hola! ¿Debajo de la cama? ¿Hola? ¿No? En la ducha ¿Hola? No, tampoco Duque, que no hay nadie No hay nadie Ni en la cuna Ni en la ducha Ni nadie ¿Qué hago? ¿Que llama la policía? No, no, no Pues, pues, pues llama a la policía, ¿eh? Pues la voy a llamar, ¿eh? Ay, que me va a pillar Que me va a pillar Duque, que la policía no me coge Deben de estar relaxados o algo Porque como es Halloween Creo que la gente estará haciendo bromas Y toda la gente está llamando a la policía Sí, 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 sí ¿Qué hago entonces? Es que ya he mirado Ya he mirado Vente tú a mi casa No Venga, te cuelgo Te vienes a mi casa Voy a mirar todos los rincones Uy, no Vale, vale Habitación por habitación Esquina por esquina Vale Venga, chao Nos vemos Adiós Ay, que me va a pillar A ver, tiene que haber alguien en mi casa Hola Detrás del sofá No hay nadie En el baño Ahora, 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 ahora No hay nadie En el váter tampoco En la ducha Tampoco En la cama no Aquí no En la cama Ah, en los peluches No, en los peluches tampoco hay nadie Uff, menos mal, menos mal Que me he movido Pero, pero, pero Y debajo de la mesa Debajo de la mesa tampoco Detrás de la tele Tampoco Debajo de mi mesa tampoco Y en la caja esta tampoco Y es que no hay nadie No, no, no hay nadie Uff Uff Hola Hola No hay nadie No hay nadie Uy, ¿cómo que no hay nadie? ¿Pero quién eres? ¿Dónde estás? Soy tu conciencia Uy, ¿cómo? ¿Cómo que mi conciencia? Sí, sí Soy tu conciencia Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco ¿Cómo que mi conciencia? Uy, 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 uy Me voy a sentar, me voy a sentar Me voy a relajar Me voy a relajar Que me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? Uy, uy, uy Tiene que ser tú una pesadilla Tiene que ser tú Pero, pero, pero ¿Por qué escucho reyes detrás mío? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué haces aquí, Tina? ¿Qué, qué? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Pero no puede ser? ¿Eres tú todo el rato? No Yo no he estado aquí Acabo de llegar Pero tía ¿Qué llamada es la policía? ¿Cómo que ha llamado la policía? Si yo acabo de llegar A mí no me cuente Pamplina No me cuente Pamplina Vamos a acampar Venga, vamos a acampar No vamos a acampar ni a acampar Que no quiero acampar Ven Recoger No, no 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 Oye Tengo una mascota, ¿eh? No, no Que tengo un dragón, ¿eh? Que tengo un dragón, dame Pero que Pero, tío Que tengo un dragón, ¿eh? Tú verás Hasta luego No Hola Pero Vale, vale Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy Que saco la migaza ¿Te parecerá gracioso, no? No Te coge Ay No Sí Vete a tu casa No te voy a decir Ya voy yo solita Ya voy yo solita Vete por tu casa Ya voy yo solita Venga, tío No me apremenes No, no, no Ahora cuando se invita Me voy yo Ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Corre, corre Era Tina Era Tina No, que era Tina Era Tina Que estaba todo el rato Escondida por, por mi casa Sí, sí Se ha hecho como más pequeña Ahí está Metida detrás del sofá Diciéndome Soy tu conciencia Soy tu conciencia Y yo pensando Que me estaba volviendo loco Claro Pero que llamó a la policía Y todo Imagínate que viene la policía Y este mini Ahí escondido detrás del sofá El pequeñito Bueno, imagínate Me tratan a mí de loco Claro Pues ya flipo Pues nada Por mañana le voy a decir Que me he dormido Y no voy a grabar con ella Se la voy a devolver Sí Se la voy a devolver Y encima por la noche Le voy a llamar Un número de conocido Y voy a hacer yo Porque le voy a decir Sí Ándale Para que se fastidie Y tengan miedo también por la noche Que ya también tuve miedo Sí Vale, pues nos vemos mañana Yo me voy a acostar ya Que es tarde Venga, hasta mañana Adiós Se va a dormir Se va a dormir Ay, está durmiendo Mira cómo va a dormir Me voy a dar una ducha Y aprovecho La ducha La ducha Pero ¿Por qué? Porque suena la ducha ¿Pero quién se está duchando? Ay, ay, ay Pero ¿qué haces? Me está duchando otra vez Que te has colado Pero No, 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 no Mira, mira Que no No me pilles, tío Qué afectado Venga A dormir Tío, que estás del perro, por Dios Yo me acuerdo que estoy aquí En la cunita En la cunita, en la cunita Vale, ahí a dormir Venga, duerme ya, hombre Que sí, que sí Me voy a llevar Uy Ahí, ahí Esto Yo quiero llevar esto, tío Voy a encender la tele Voy a verla Ay Ay, qué bien, qué bien Los dibujitos Pero ¿Por qué ahora suena la tele? Pero Pero ¿Qué haces viendo la tele? ¿Estás sola? Que tú tienes un ceño profundo Que Cállate Ponte allí a dormir Tú sí que tienes Una ida de olla profunda Venga A la cama No, ay, no El perro no Que me tengo que bañar otra vez Niña, hombre La niña que no duerme Duerma Vale, gracias Venga Ya, despertar 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 Otra vez Despertar Pero qué dolor de cabeza No puede ser real esto No puede ser real Aquí Me ducha, me ducha, me ducha ¿Pero por qué no te duchan? Tú me echas a medusarte en la mía Tralarí Tralarí No No puedo vivir Tranquilo Estoy enferma Estoy enferma Tío Estoy enferma Sí, sí Pues desenférmate Venga, fuera de mi casa No, tío No A dormir No, a dormir No, pesado A dormir, hombre Vale, vale Me voy, me voy Me voy Me voy Estoy enferma Tiene que dormir Que no tengo que dormir Que me voy Tiene que dormir, hombre Duerme Que me pille Ay, que me pille otra vez Duerme Que no, que me piro Duerme Duerme Ahí, duerme Ay, que me ha colocado El Kiron Que pesado Duerme No Suéltame Que no veo nada Se me ha escapado Se me ha escapado No puedo, no puedo Ay, suéltame Ay, ya Estoy en mi casa Hola, estoy en mi casa Bien Uf Pero, no, que pesado este Me ha dejado Quiero colar otra vez Sin que me vea Pero Es que, tío Este me va a ver Ya está la fecha Ya está pendiente Lo que pasa es que estoy enfermita Estoy enfermita, tío Pero me voy a gastar robo Para estar desenferma Recompensa Ah, no, no puedo gastar No puedo gastar robo Trala Que otra vez intenté Colarte en mi casa, ¿no? Me ha pillado, tío Venga, pa' fuera Venga, pa' fuera Venga, que te la rique Que te la rique Que te vi Fuera, fuera 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 de mi casa 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 Fuera de mi casa